¿Qué es la Virgen de Guadalupe? Hoy pernota aquí en el municipio de Chignahuapan y el día de mañana sale para Las Lajas, ahí va a pasar y llega hasta Casochitlán, Hidalgo, posteriormente regresa hacia Huautzinango y Cotepec de Juárez. El acompañamiento lo hacemos sobre carretera federal, Apisaco, Tejocotal, hasta Tejocotal, precisamente de ahí ya lo agarra el estado de Hidalgo y ya lo acompaña. Esta es la carrera de Antorcha, Guadalupana, México, Nueva York. Alrededor de unas 50, 70 personas se van agregando a la carrera, según va pasando en los municipios. Tenemos el apoyo de Radiobrigada, Asociación Civil, de Cruz Roja, de Policía Municipal de Chignahuapan, de Tránsito Municipal, quienes brindan el apoyo para brindarle seguridad a todas las personas que vienen en la carrera de la Antorcha Guadalupana. Desafortunadamente, por las condiciones climatológicas que están imperando ahorita en el municipio de Chignahuapan, me parece que va a pernotar ya aquí en el aserrareo del señor Felipe Camelia.